Iglesia que es una colegiada, es una colegiada ya que se llama Santa María, que comenzó a a construirse, a construirse en el año, en el siglo XIV y después dejó de construirse, se descontinuó y comenzó a construir, volvió a retomarse su construcción en el siglo XVI. O sea, se demoraron prácticamente tres siglos en construirse esta colegiata. Bueno, siempre es un gusto, por supuesto, recorrer ciudades tan antiguas como esta, ciudades milenarias como esta, donde hicieron presencia los árabes, donde también marcaron presencia los romanos. Allí podemos ver algunos restaurantes preciosos, ya donde, porque he visitado por mucha gente en época, por supuesto, veraniega. Ya esto ya no estamos saliendo del verano, así que la gente ha comenzado a dejar estos lugares. Lugares visitados por muchos turistas, inglés, alemán, francés, italiano. Bueno, ya, así que siempre es un gusto mostrarles estas ciudades milenarias como esta. Desde Gandía, amigos, con mucho cariño siempre, ¿vale?